y que ahí donde estás tú puedas disfrutar este tiempo de alabanza y de adoración a través de la intimidad con el Espíritu Santo no te pierdas ni un minuto de esta alabanza familia quizá o por la fe venga una manifestación de parte del cielo para ti para aquellas personas que anhelan para aquellas personas que desean la presencia del Señor quiero invitar para que hoy puedas decir Señor quiero cantarte como nunca antes te he cantado quiero rendirme a tus pies como nunca antes me he rendido cuántos dicen amén a eso así que te invito para que disfrutes la alabanza y no te distraigas sino que le permitas al Espíritu Santo fluir a través de ti a través de tu familia ahí en casa mira estás en la comodidad de tu casa no tienes que salir ni siquiera de casa para adorar Dios así que no te lo pierdas prepárate y adora al Señor con todo tu corazón Señor gracias a la palabra abre las puertas ahí vamos si Señor ahí vamos dile Señor aquí estoy quiero estar en tu presencia ven Espíritu Santo llena la casa llena la iglesia llena la familia escucha nuestra voz Señor que se derrama en esta hora escucha el sonido del corazón vamos familia que tu corazón lata de una manera honesta sincera delante de Dios para que llegue tu oración y tu alabanza a la presencia del Todopoderoso corremos a tu presencia del Todopoderoso lesión aquí estoy te necesito es a ti aquí a nadie a nadie más Señor solo te anhelamos a ti es por ti que yo suspiro llena la iglesia Señor más allá me vuelto yo voy a decirte que te quiero vamos abre tu boca y dile te adoro Jesús es a ti aquí aleluya Señor que hoy sean los corazones quebrantados en la tierra es por ti que yo suspiro y cuando recibe una llenura especial del Espíritu Santo más allá me vuelto queremos ir Señor yo voy a decirte que te quiero vamos a abrir tu boca abre tu boca y díselos que es todo para Dios atrae mi corazón atrae mi corazón atrae mi corazón Señor no dejes alejarme Necesitamos estar cerca de ti Vamos derramate delante de él Dile Señor te necesito Muero de amor por ti Muero de amor por ti Estás en tu casa Levantanos Señor ayúdanos Hasta el último día Señor A tus fuerzas El mundo entero se den cuenta Que tú eres el dueño y Señor De nuestra alma Todo cuanto dicen a mí Es mi amado Señor Me visita Me toca a mí Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea Tú eres mi amado Que tú eres mi amado Llénanos espíritu de Dios Y sean los testigos fieles de Jesús Que incluya la sanidad a través de esta avance Que tu poderosa mano toque cuerpos enfermos Que sean sanados Señor milagrosamente Que los corazones que han estado lejos vuelvan Y en esta hora Que la iglesia la unidad Vuelvan Que los hombres que los esposos se levanten Para cuidar, para proteger Me mueran Me muero de amor por ti Ya no me amo Señor Me muero de amor por ti Señor yo no sé Que haría sin ti Jesús Acércanos a ti hasta ahora Señor Acércanos No dejes perder No dejes extraviar Te necesitamos Más que nunca Señor Atrae mi corazón Cuando te adora mi alma Jesús Espíritu Santo Díselo Díselo Me muero de amor por ti Díselo Me muero de amor Mi corazón me tengo por ti Estamos necesitando Amado Preferido de mi ser Eres el dueño de nuestro corazón Vamos díselo familia Voy corriendo hacia ti Mi corazón es tuyo Y en mi corazón es tuyo Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a abrazarte Voy corriendo a besarte Me uno a ti Me uno a ti Me uno a ti Me uno a ti Tienes la casa A la paz Yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pago Yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pago Gracias Vamos si lo pueden repetir Ahí donde estás Este es el pago Señor Si Señor Creemos que este es el pago Tú prometiste ser uno con nosotros A través de tu Santo Espíritu Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das De reconocer esto públicamente Señor Yo bendigo cada hermano que hoy se conecta para escuchar tu palabra Señor Que tú mismo lo llamas a través de tu Santo Espíritu Para escuchar el mensaje que libera, que sana, que restaura la poderosa palabra del Señor Señor quita sordera, ceguera espiritual y déjanos escucharte y conocerte como nunca antes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos gracias Vamos a orar juntos para que sea el Espíritu Santo de Dios Quien nos hable A través de la predicación de esta noche Porque cuando Él habla milagros pasan Porque cuando el Espíritu de Dios toca milagros suceden Porque cuando la voz de Él viene a mi corazón Yo no vuelvo a ser la misma persona Por eso tienes que decirle Señor Yo quiero ser tocado por tu Santo Espíritu en esta hora Y que la palabra me ayude a entender que tú eres mi único camino Y que sin ti yo nada soy y a ningún lugar puedo ir Bendito Padre Celestial Te adoro con mis fuerzas Como dice la palabra Con todo mi ser Con mis entrañas Con mi corazón Y aquí estoy Señor Necesitando de ti Te adoro Padre Te adoro Hijo Te adoro Espíritu Santo Llena la casa en esta hora Llena este templo que necesita estar lleno de ti Para no caer Para no tropezar Y para no volver a caer En el nombre de Jesús Amén Amén Familia si puedes abrir tu Biblia en el libro de Juan capítulo 6 Queremos compartir un mensaje allí en aquel capítulo Juan capítulo 6 Del versículo 60 al 69 Vamos a leer Para compartir el mensaje de Dios esta noche Que dice así Versículo 60 Al oírlas Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo Que sus discípulos murmuraban de esto Les dijo ¿Esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre Subir a donde estaba primero El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros que no creen Porque Jesús sabía desde el principio Quienes eran los que no creían Y quien le había de entregar Verso 65 Y dijo Por eso os he dicho Que ninguno puede venir a mí Si no le fue heredado del Padre Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús A los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Palabras que son las que necesitamos Los seres humanos en esta tierra Y nosotros hemos creído y conocemos Que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y siempre hay un Pedro en todo lugar El Pedro de la Biblia El Pedro que sabe cuando su Señor Está hablando a sus discípulos A sus seguidores Con tanto amor Como lo hace el Señor Jesús Para con nosotros todos los días Y quiero compartir algo muy especial A través de este pasaje Para que me sigas paso a paso Y detalladamente Mira cuando Jesús estuvo en esta tierra Muchísimas personas lo seguían Tú y yo lo podemos ver a través de la Escritura Muchísimas personas seguían a Jesús Y venían a Él por diferentes motivos Todos tenían un motivo diferente Algunas personas tenían unos motivos sanos Pero otras no tenían motivos sanos Sin embargo seguían a Jesús Y sin embargo Jesús recibía a aquellos Que tenían buenos motivos para seguirle Pero también recibía a aquellos Que no tenían motivos sanos para seguirle Porque ese es Dios La Biblia dice que el que viene a Dios El que viene al Señor Él no le echa afuera Y acá en este pasaje nos pudimos dar cuenta Que el Señor no echó a nadie Simplemente hay algunos O muchos Que no quieren seguirlo Y más bien dan la vuelta Y se devuelven Ojalá no sea tu caso Porque devolverse Quiere decir una condenación segura Pero seguir a Jesús Quiere decir estar sentado con Él Compartir con Él en una eternidad ¿Cuántos creen esa palabra Y la reciben en su corazón? Hoy en día familia es lo mismo De acuerdo a lo que estamos leyendo Algunos vienen al Señor Con una sana motivación Y otros no No solamente sucedió en aquel entonces Sucede actualmente Algunos vienen con motivaciones sanas Algunos vienen simplemente por interés A los pies del Señor No todos actúan sabiamente o sanamente Cuando buscan al Señor Jesús Sin embargo Dios sabe muy bien Quienes son sus seguidores en verdad Y esto ya toca un poquito mi corazón Porque dice que muchísimos lo seguían Pero Él sabe Él como la única autoridad Que todos lo saben Él sabe muy bien Quien le está siguiendo de corazón Y quien va a ir a una eternidad con Él Ojalá tú seas de esos seguidores Ojalá tú seas de aquellos pedros Que pueden decir como Pedro ¿Para dónde más Señor yo puedo ir? Si sólo tú tienes las palabras Que mi vida necesita escuchar Mira a nosotros nos habla Cualquier cantidad de personas Entre ellos el diablo Y muchas veces le hacemos caso Pero tú tienes que escuchar Las palabras de Jesús Porque las palabras de Jesús Según lo que estamos leyendo Son espíritu y son vida Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Darnos vida, darnos bendición Tú tienes que analizarte Ahí donde estás Qué tan comprometido estás en tu corazón De ser un discípulo de Jesús La palabra discípulo Quiere decir un seguidor fiel Y si tú eres un discípulo Si tú le entregaste el corazón al Señor Si tú entiendes las palabras Que Él te habla Tú tienes que ser aquel Pedro Que diga Señor No importa lo que yo esté viviendo No importa lo que yo esté pasando Sigo tus palabras Porque ellas me conducen Y me conducirán a vida aterra Mira muchas de las personas Que siguieron al Señor En aquel entonces Lo hicieron porque tenían necesidades Que sólo Él podía satisfacer Hay cosas en nuestras vidas Que sólo Dios puede solucionarnos Sólo Él puede ayudarnos Y no sé por qué le damos tantas vueltas Al asunto para seguir a Jesús Si sabemos que Él es nuestra respuesta Si sabemos que Él es el que tiene las palabras Si Él es el que tiene mi solución Y hoy el Espíritu de Dios quiere Que nosotros podamos comprender estas palabras De tal forma Que tomemos una decisión radical En nuestra vida Y no importa lo que estemos viviendo O haciendo No dejemos de seguir a Jesús Que seamos unos discípulos de Él Hasta que Él venga por nosotros en la iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde quiera que el Señor Jesús Jesús iba Siempre le llevaban enfermos y endemoniados Y muchos más Cualquier cantidad de personas Le llevaban siempre al Señor Jesús A donde quiera que Él iba Y aunque esto es una condición difícil Estar endemoniado o estar enfermo Y esa es la oración que tenemos esta semana Orar por la sanidad de los cuerpos enfermos En el nombre de Jesús Esto no es una condición fácil Es una condición muy difícil Tener un familiar endemoniado O tener un familiar enfermo Pero Dios siempre Al Señor siempre se los llevaba Y Él atendía a cada una de estas personas Y quiero decirte algo Y ojalá anotes esto O te lo aprendas Estar endemoniado O estar enfermo O estar en una situación difícil Es una de las maneras Que Dios tiene Para que nosotros le busquemos Porque nosotros tristemente No buscamos a Dios Porque nos nace O por ese amor Sino que casi siempre le buscamos Por una necesidad O una situación difícil Que solo Él puede resolver Pero Dios En su eterno poder En su eterno amor Se inventó aún esa forma Para que nosotros Le buscáramos con todo el corazón Y ojalá lo estés haciendo Ojalá no te estés engañando A ti mismo Ojalá no estés pensando En volver atrás Como lo hicieron estos discípulos Estos son problemas Que solo el Señor Jesús Puede resolver Mira esto Por más dinero Que tú tengas en esta vida Por más influencias Que tú tengas en esta tierra Tú no puedes Jamás podrás comprar Salud Y ahí ya es Otro plano Y ahí es otra voz Porque yo puedo estar Lleno de dinero Puedo quizás tener Muchas influencias Pero no puedo Comprar la salud ¿Quién me devuelve la salud? Mi Jesús Porque a quien más Puedo ir Si solo él Si solo él Tiene palabras Que mi vida Necesita escuchar Por más influencia O dinero que tú tengas Tú no puedes liberar A un endemoniado Con dinero O con influencias Eso no pasa De esa forma Y ahí es donde yo Tengo Que buscar Al Señor Jesús Con todo mi corazón Porque solo él Tiene la solución Y Pedro Lo entendió La única alternativa Cuando tú no puedes Manejar O solucionar En tu fuerza La única alternativa Que tú tienes Tiene un nombre Y se llama Jesucristo El Hijo de Dios Cuanto dicen Amén a eso Jesús es El camino Jesús es la verdad Jesús es el Señor El Salvador Que nosotros necesitamos Y no existe Otro fuera de él Por eso el apóstol Pedro dijo Palabras tan Certeras Y tan firmes Señor ¿A quién iremos? ¿A quién más Yo puedo ir? Si solo tú tienes Las palabras Que yo Necesito escuchar Él es el único Familia Yo no sé Con qué luchas Qué situaciones Tú tienes Pero si tú Vienes a Jesús Si tú buscas A Jesús Tu panorama Puede cambiar Porque Él se mueve En favor de sus hijos O de su pueblo O de esta tierra Por la fe Aquel que tiene fe Aquel que le busca Con fe Es el que recibe Una manifestación Milagrosa De parte de nuestro Señor Mira las personas Que pueden resolver Sus problemas Por sí solos No saben Que necesitan Al Señor En su corazón Hay personas Que todo lo pueden resolver Porque tienen mucha habilidad Porque tienen dinero Porque tienen influencia Pero esas personas No saben O no quieren saber O no lo quieren entender En su corazón Que necesitan Del Señor Pero ojo a esto Algún día Algún día Se verán En una situación Que les hará Buscar al Señor Y ese es nuestro Dios El Señor Se inventó De esa forma también ¿Por qué? Porque nos ama Porque quiere nuestro amor Porque quiere nuestra devoción Porque quiere nuestra amistad Y de cualquier forma Llama nuestra atención Así sea a través de situaciones Difíciles Por eso te digo Algún día Tú que no te quieres Acercar a Jesús Ahorita Por tu propia voluntad Algún día Te verás Estrecho De tal forma Que tu única alternativa Tendrá un nombre Tendrá un nombre Y se llama Jesús De Nazaret Y a Él Tendrás que ir Ojalá no sea Demasiado tarde Porque Él hoy Está haciendo llamados Para salvar Para perdonar Para restaurar Y nadie más Y nadie más Tiene solución A lo que nosotros Le estamos buscando Solución Aparte de Jesucristo Nuestro salvado Hay un texto En la escritura Juan 3 Para los que están anotando Juan 3 Versículos 20 y 21 Que dice De la siguiente forma El que hace lo malo No viene a la luz Porque teme ser Descubierto Pero el que hace lo bueno Se acerca a la luz Para que se vea claramente Que Él obedece A Dios Y esto me dice O me contesta Porque algunos No vienen a Jesús Aunque saben Que es su única alternativa Porque deben ser Descubiertos Porque no quieren salir De su pecado Y te voy a decir algo Eso que tú no quieres morir A eso que tú no quieres renunciar A eso que tú no quieres soltar Te está conduciendo a la muerte Y a una separación eterna Del Todopoderoso Pero si tú hoy entiendes Que Jesús te llama Que Jesús te anhela Que Jesús quiere Que camines con Él Que lo sigas Como un fiel discípulo Como el apóstol Pedro Si tú hoy entiendes Esas palabras Muchas de tus situaciones Actuales Pueden coger Un mejor rumbo Cuántos dicen amén Cuántos están entendiendo La palabra de hoy El apóstol Pedro Pudo contestarle Las palabras que venimos Mencionando ya Al Señor Porque conocía Al Señor Tenía conocimiento Del Señor Cuando tú no sabes Quién es Jesús Tú jamás dirás Las palabras Que dijo el apóstol Pedro Pero cuando tú te acercas Al Señor Lees la palabra Lo ves que Reconoces que por Él Estás en esta tierra Te mueves y respiras Cuando tú tienes Aunque sea un conocimiento Mínimo del Señor Tú puedes decir Lo que dijo el apóstol Pedro Señor ¿A quién más voy a ir? Si sólo tú Tienes la solución Que yo Tanto estoy Necesitando Quiero que lo leas Conmigo Ahí en el versículo 69 De Juan Capítulo 6 Verso 69 Mira como dice El apóstol Pedro Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Viviendo O sea Cuando tú conoces A Jesús Cuando tú crees Que Él es el Hijo De Dios Tú nunca vas a dudar En venir a Él Siempre lo vas a tener Como tu única Alternativa Cualquiera sea Tu situación El conocer al Señor El creer en Él Te va a empujar A buscarlo a Él Solamente a Él Porque Él Tiene las palabras Que tú estás necesitando Hace tiempo Yo no sé cuántos Están buscando Divagando Van de allí Para acá No saben qué hacer Cuando Él Está llamándote Cuando Él te dice Conmigo es que está Tu respuesta Familia Esta palabra Es para nosotros Esta palabra Es para nosotros La iglesia En este tiempo Porque a medida Que pasan los días Tú y yo En vez de alejarnos Como hicieron estos Muchos Porque tú lo leíste Conmigo Dice que muchos Les pareció muy duro Lo que Jesús habló Y prefirieron Volver atrás Pero cuando tú Conoces a Jesús Cuando tú sabes Que Él es el dueño De tu alma Cuando tú sabes Que eres el único Que te puede llevar Al cielo Tú dices Señor Quiero estar ligado a ti Y a medida Que pasan los días Quiero vivir más ligado A ti Familia Es el consejo Del Espíritu Santo Hasta ahora Cuando tú tienes Ese conocimiento De Dios Como lo tuvo Pedro Tú vas a querer Buscarlo Porque sabes En tu corazón Que solamente Él Te puede ayudar Y podemos decir Y podemos decir Como el apóstol Pedro ¿A quién iremos? ¿A quién más Señor? ¿A quién más? Si sólo tú Eres quien me puedes ayudar Mira todos pasamos Por situaciones difíciles Todos pasamos Por momentos De aflicción De angustia Y a veces Y a veces son tan fuerte Que uno ni quiere ir a orar Pero eso es una mentira Del diablo Porque tú tienes que levantar En contra de esa voluntad Diabólica Que te quiere molestar O dominar Y decir Voy a buscar al Señor Porque sólo Él Tiene las palabras De vida eterna Las palabras Que la iglesia necesita Este relato Dice que muchos De sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Más con Él Versículo 66 Vamos a repetirlo Desde entonces Muchos de sus discípulos O sea Los que le seguían Volvieron atrás Y ya No andaban Con Él ¿Y sabes por qué Volvieron atrás Familia? Porque les pareció Muy dura La palabra Que el Señor Les había dicho Les pareció muy dura Lo que el Señor Les había dicho Y a cuánto nos ha parecido Eso muchas veces En el culto En un devocional En una oración Que el Señor Le dice una palabra Y me dice Wow Señor Esta palabra Me golpea fuerte En otras palabras Te lo voy a explicar Más sencillo No quisieron aceptar Lo que el Señor Les había dicho Y cuando tú te revelas En contra de las palabras De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que El diablo aprovecha Te saca del propósito Te saca del camino Prefieres no aceptar Lo que el Señor Te dice Y volver atrás Que aceptar Y seguirlo A pesar De lo duro Que sea esa palabra Pero quiero darte Una buena noticia Jesús dice acá Que las palabras Que Él habla Son espíritu Y son vida En el versículo 63 O sea que Por más dura Que sea la exhortación Por más dura Que sea la realidad Que Jesús Con la realidad Con que Jesús Te está confrontando Tú tienes que entender Que es para tu bien Es para bendecirte Pero sólo La gente Que conoce Al Señor Sólo la gente Que tiene una relación Con Él Que se han dado A la tarea De morir a la carne Y resucitar En el espíritu Logran entender Estas palabras Mira familia Hay cosas Que uno no quiere Escuchar Pero esas cosas Que tú no quieres Escuchar Son las cosas Que te van a bendecir Yo sé que a muchos De nosotros Nos molesta Que nos digan Muchas cosas Pero esas cosas Que a mí Que más me molesta Quizás son las cosas Que más me van a bendecir Si yo las acepto Porque aunque sea dura Yo hoy digo Como Pedro Señor ¿A quién más? ¿A quién más Yo puedo ir? Si sólo tú Tienes palabras Aunque duras De vida eterna Para mí Y para mi familia Amén Esto es lo que aleja A muchas personas Del camino del Señor Que el Señor Les confronte Con la verdad Cuando tú eres Confrontado Con la verdad Muchos vuelven atrás No les gusta Escuchar Que se tienen que Alejar de lo malo Mira Cuando tú le dices A una persona Esto que estás Practicando No está bien Delante del Señor Prefieren Abandonar El camino del Señor Que soltarlo Hoy Hoy tiene que Dar un vuelco Un giro En la iglesia Un vuelco Para seguir Como discípulos Nosotros tenemos que ser discípulos No de un día No de temporadas O de emociones Nosotros somos discípulos De Jesús Mañana Tarde y noche Y cualquiera Sea la situación Porque los fieles Seguidores de Jesús Permanecieron Con él Para siempre Cuantos son Discípulos de Jesús Como lo fueron Estos apóstoles Fíjate que La mayoría arrancó Y se fue Y él se voltea A su núcleo Más cercano Y le dicen Se quieren ir Ustedes también Pero el conocer A Dios El haber compartido Con él El tener revelado En el corazón Por el Espíritu Santo Que es el único Que me puede sanar Y salvar Me hace hablar Como Pedro Señor ¿A quién iré? No tengo otro lugar A donde ir Porque solo tú Tienes palabras De vida eterna Ahí es donde muchos O perdón O pocos Discípulos Entienden Lo que el Señor Dice Cuando el Señor Habla una palabra Dice que muchos Empiezan a golpear Con esa palabra Y unos pocos Entienden Lo que el Señor Dice Y esos pocos Son los que avanzan Los que no se detienen Los que aún En medio de aflicciones Y necesidades Siguen creyendo Y esa es la iglesia Recuperando a los perdidos Es el cuerpo de Cristo Alrededor del mundo En el nombre de Jesús Familia Tú te tienes que levantar Te tienes que sacudir Y decir No voy más Con la mentira Con el engaño Con la pornografía Con lo que estés practicando Y dile Señor Hasta acá Hasta acá En el nombre de Jesús Porque tú me llamas Tú quieres que yo esté contigo En una eternidad Y hoy tomo la decisión De seguirte Con todas las fuerzas De mi alma Familia Tienes que ser Un valiente Como Pedro En el versículo 63 Que lo acabamos De mencionar Dice el Señor El espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo les hablo Son espíritu Y son vida O sea Cómo es posible Que un ser humano No logre entender Que cuando el Señor Está hablando Que nos alejemos De los vicios Que nos alejemos De la idolatría Que perdonemos Al que me hace daño Que ayudemos Aquel que lo necesita O aquel que yo No quiero ayudar Que ames a tu esposa Que seas fiel Cómo es posible Que esas palabras Un ser humano No las entienda O no comprenda Que lo único Que quieren Es bendecir su vida Sanar su cuerpo Ayudarlo Levantarlo Cuando una persona En la iglesia Aconseja a otra Y le dice Mira tienes que dejar esto Cuando una persona Tiene el espíritu Aconseja a otra Y le dice Tienes que alejarte De esto Esto no está bien Delante del Señor Lo que está haciendo Es bendiciéndote No te dicen esto Por molestar tu vida Es Dios hablándote A través de ese hermano Porque seguramente Estás fallando en eso Entonces Cómo no es posible Familia No es posible Que nosotros Los seres humanos Nos cueste entender Que cuando el Señor Me dice Alíjate de esto No practiques aquello O acepta O entiende esto O practica aquello Lo único que quiere decirme Es camina conmigo Como discípulo Porque estas palabras Traerán sobre tu vida Sobre tu familia Bendición En abundancia Por eso Jesús dijo Lo que yo hablo Es espíritu Y es vida Pero a ustedes Les gusta más Escuchar Palabras carnales Almáticas Y emocionales Que les muevan Las sensaciones No Dios es espiritual Dios habla Al espíritu Y a través del espíritu Confronta la carne Por eso es que Tú tienes que Hoy decirle Al espíritu de Dios Padre que tienes Para mí Yo lo acepto Hoy estoy entendiendo Que esa palabra Que tú me hablas Lo único que quiere Es bendecirle Para siempre La respuesta Muy sencilla De por qué Algunos No quieren O les cuesta Entender esas palabras Las palabras del Señor Dice Porque no creen Verdaderamente en su corazón Porque si lo conocieran Porque si lo conocieran Para ese milagro En serio que tanto Que tanto has estado Tienen que ser Necesitando Familia Tienes que acercarte Con confianza Con toda seguridad Según lo que estamos estudiando Él tiene esas palabras Que tú estás esperando Escuchar Hace mucho tiempo Acércate, acércate confiadamente y quiero darte dos textos ojalá los anotes palabra de Dios para todos dice así Hebreos 4 versículo 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro acércate pues acércate pues o sea que cuando tú te levantes decidas acercarte al Señor Vas a hallar la gracia, vas a hallar la bendición, vas a hallar la respuesta, vas a hallar la sanidad acércate pues acércate pues no te alejes como muchos no acércate como Pedro dice la poderosa palabra de Dios Santiago capítulo 4 verso 8 dice acercados pues a Dios y Él se acercará a vosotros acercados pues a Dios y Él se acercará a vosotros Creo que el Espíritu de Dios está hablando claramente no lo pienses más no esperes que a toda hora te estén empujando no esperes que a toda hora estén haciendo algo por ti no Levántate tú mismo y dile Señor hasta aquí fui esclavo del vicio de las mentiras del pecado quiero seguirte porque tú tienes las palabras que mi vida mi corazón mi alma mi familia mi salud necesitan Quiero invitarte a que te pongas de pie vamos a orar pero antes de orar quiero que cantemos una alabanza a nuestro Dios aquellos que entendieron la palabra aquellos que hoy el Espíritu Santo tocó su corazón su vida Y a los que no nos tocó también los invito levántate y canta al Señor esta alabanza y por tu fe creo yo porque el Señor se mueve a través de la fe y por tu fe vas a recibir un toque de tal forma que nunca más te volverás a alejar del Señor Vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial Que tu alabanza salga de lo profundo de tu corazón Que puedas decir como dice esta alabanza Señor hoy entendí que tú eres mi destino eterno y quiero seguirte Vamos a cantarlo y todos en familia Que sin ti mi vida es nada Tócalo Señor Y que sin tu amor no viviré Gracias Espíritu Santo Estuve confundida de tal manera Gracias Padre Quisiera ahora mismo que si el cielo ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es para Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Pues cántale Por favor Señor Quiere que te ayude, te va a ayudar Levanta el nombre de Jesús y el enaldo A donde iré, te va a ayudar A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, Jehová sin ti A donde iré, a donde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mi hermana A donde iré, Jehová sin ti 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mi hermana Vamos a abrir tu corazón, reconoce y oíle ahí con tus palabras Que necesitan de mí Y entendí que no hay otro lugar fuera de ti, Señor Jesús Y entendí que no hay otro lugar fuera de ti, Señor Jesús Rescata a la iglesia, restaúneos en esta iglesia En el nombre de Jesús Cuando ustedes quieren ver al Señor, acércate pues a Él, Él se acercará a vosotros Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida en toda la mañana Por favor, Señor, ayúdame Vamos cántalo No hay otro lugar, Señor No hay otro lugar, Señor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir Si tú eres el fuego que me quema Quiero ser el fuego que me quema Quiero estar cerca de ti, Señor Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca, díselo, familia Oh, Jehová Oh, Jehová, tú me has examinado, reconocido Has conocido mi sentarme y mi levantar Sí, sí, sí Gracias Toda la exaltación Has escudriñado mi andar y mi reposo Nada te puede ocultar Nada te puede ocultar Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Gracias, Señor Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Gracias, Señor Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Algo es No lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos Allí estás tú Y si en el Seúl Si en mi estrado, Señor De la vida allí tú no estás Si tomar las alas del alma Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me guiará tu fiesta Si dijeras ciertamente Las tinieblas me cubrirán Aún la noche resplandecerá Al predilecto Aún las tinieblas me cubren En ti Dios Y la noche resplandece como el día Lo mismo que son las tinieblas Que han estado apagados Levanta la iglesia del Espíritu Santo En el nombre Tú no hiciste en el miedo Me venimos a ti porque tú Sólo tú y alguien más que tú Y eres el Señor Para los malos 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 Y mi alma lo sabe muy bien Y mi alma lo sabe muy bien No fue el cubierto de ti mi cuerpo Si los enfermeros Se multiplican más que la arena Es despierto Señor Dios que estoy contigo Ese eres tú mi Dios ¿A dónde? A dónde iré sin ti Al dream ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré sin ti? A ningún lugar A ningún lugar A ningún lugar Queremos estar más cerca Me van a ser la de ti Que la iglesia necesita Que a los oídos Aún una última vez, cántale. Adónde iré, yo voy a sentir, adónde iré, yo voy a sentir, adónde iré, adónde iré, yo voy a sentir. Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras, adónde iré, adónde iré, yo voy a sentir, adónde iré, yo voy a sentir. ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? Si no estás fuego, que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré yo más sin ti? Si no estás fuego, que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré yo más? Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? Padre, gracias por esta palabra Que nos regalas mi presencia Porque tu palabra no vuelve vacía, Señor Solo tú tienes las palabras que la iglesia necesita Señor, yo bendigo cada persona que escuchó esta palabra Te pido que seas tú, Espíritu Santo Sellándola en cada corazón Y que la iglesia hoy Tomemos una decisión De seguirte, de ser tu discípulo Hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra Te amo, gracias, te bendecimos Bendigo a todos mis hermanos Te pido que la ceguera y la sornera espiritual Que la tierra hayan caído hoy para siempre Y que todos corramos a tus brazos, Señor Queremos agradarte en todo lo que hacemos Llénanos, Espíritu Santo Y condúcenos a la voluntad del todo por Dios En el nombre de Jesús Familia, les amo mucho Muchísimas gracias por compartir la palabra de Dios con nosotros Estamos en contacto en la próxima reunión Si tú crees que esta palabra puede bendecir a alguien más Compártela con alguien Bendiciones Chao